En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Otro mundo nace. Yo desee un mundo en paz donde los hombres vivieran la alegría del cielo en la tierra. Mi día sería de sorprendente belleza. Vosotros no os lo podéis imaginar. Os pido que continuéis ayudándome, comenzando por trabajar en vuestras almas. Volveros mejores. Cerrar los ojos del pasado que se aleja, está lejos. Apoyaros sobre el que hace centro, el pivote de mi nueva tierra. Vuestro Dios de amor y de bondad, sosteniendo todos sus fundamentos. No, no son de hormigón, ni de hierro, ni del metal más resistente. No conocéis la materia de esta construcción, ni la manera de hacer surgir este nuevo mundo. Buscar, y lo encontraréis. ¿Es que Dios es materia? Con los ojos abiertos o cerrados, mira. No es un sueño. Es mejor. Tu espíritu puede mirar. Pues es real, sorprendente, resistente y luminoso como el amor de Dios. Allí subsiste la civilización del amor. Es la ciudad que todas las generaciones han esperado. La que puede ser elevada entrelazada la trama y la cadena de todos los hijos del amor de Dios, tres veces santo. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Podéis imaginaros este mundo con una sola religión, amor? ¡Qué divino esplendor! ¿Cómo ver el reino de Dios? Nosotros estamos dentro. ¿Podéis adivinar el sol y la bóveda al mismo tiempo? ¿Los muros y los habitantes de la nueva tierra al mismo tiempo? Somos iglesia viviente del Cristo en gloria. Vosotros veréis a Dios como Dios os ve. Dios os ve como vosotros le veréis. Esto no es un sueño que hace despertar. Es la verdad que vosotros viviréis con vuestro Señor. Mi palabra es viviente y verdadera. Ninguna boca puede proclamar todo esto que acabo de decir. Difunde esto. Es mi santa voluntad. Amén. Dominus óbiscomo. Benedicat vos omnipotent Zeus, Pater, et Filius, et Espíritus Santos. Amén. Amén.